Vean esta información, ya se los estaba platicando al inicio del programa, un juez federal prohibió, así es, prohibió a la Procuraduría General de la República pedir una orden de aprehensión contra el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, debido a que consideró que no hay elementos suficientes para emitir una orden de aprehensión contra el exmandatario, quien es acusado de peculado y también en requisimiento ilícito. Así como lo está escuchando, el juez prohíbe a la PGR ir tras Roberto Sandoval.